qué tal amigos pues ya se acabó el año 2020 y con ello finalizamos algunos de los proyectos en los que estábamos trabajando anteriormente entre ellos es el proyecto de punto de venta jc post 2020 antes que nada quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en este proyecto haciendo mejoras y reportando los errores que tenían para irlo mejorando y espero que este material haya sido mucho de provecho para ustedes igual vamos a intentar mejorar vídeo con vídeo para que sea mucho más entendible y bien como vamos a finalizar este proyecto vamos a empezar el proyecto 2021 y van a ver cambios tutoriales y herramientas nuevas que les pueden servir a ustedes y bien los cambios que vamos a ver son los siguientes uno es la configuración e instalación de ubuntu server 20.04 en un servidor virtual dos pruebas y cambios en el punto de venta pero ya con la versión 8 de php vamos a implementar también un versionador git en el proyecto y también vamos a subirlo a github vamos a implementar los respaldos automáticos de la base de datos todo esto va a ser en el servidor virtual para que usted lo puede implementar también porque manejaremos un servidor virtual box es importante manejar un servidor virtual ya que vamos a emular de tal manera como si trabajáramos en un bps nos conectaremos vía csh y haremos la configuración para montar el servidor web además de esta manera no tendremos incompatibilidades por si cada uno de nosotros maneja diferente sistema operativo porque vamos a actualizar el proyecto a php 8 son muchas las razones para mantener actualizado el proyecto a la versión 8 de php y a continuación vamos a enumerarlas es recomendable mantenerse actualizado por cuestiones de seguridad se recomienda por cuestiones de rendimiento ya que la nueva versión trabaja aún más rápido favor de leer lo que es el compilador git otra razón a tomarse en cuenta es el tiempo de soporte de la comunidad por ejemplo al php 8 el soporte de la comunidad termina hasta diciembre del 2023 el php versión 7.4 el soporte termina hasta el diciembre del 2022 el soporte del php versión 7.3 termina hasta diciembre del 2021 claro que si ustedes manejan un bps un servidor en empresa pues le pueden poner cualquier versión incluso le pueden instalar la versión 5 de php si es la que les conviene más a ustedes pero ya en la mayoría de los hosting compartidos pues te van a manejar por ahora la versión del php 7 en adelante es decir si quieres subir un proyecto a un hosting es muy poco probable que manejen la versión 5 no digo que no existan simplemente va a ser menos común porque usar git como versionador y porque github hasta ahora usábamos la nube de telegram y mega nz para subir las fuentes pero teníamos el inconveniente de que en el fuente no llevábamos un registro de por qué hacíamos cada cambio e igual cada archivo no tenía registro de por qué se hacía un cambio ni los cambios que tenía ese archivo ni podernos regresar en caso de que haya un error en caso de que exista un error y vamos a usar github porque es el más usado es más popular hasta el momento igual seguiremos subiendo periódicamente los fuentes al telegram y a mega nz como respaldo otro motivo para usar git es que es una herramienta la cual podrá mantener actualizado el código fuente con un simple comando y no tenga que andar descargando todo el fuente completo es decir antes ustedes tenían que descargar el fuente y subirlo por ftp otra vez a su servidor en cambio si ustedes manejan un bps no sé si con un hosting compartido también te permita o el php te permita hacer pool pues será más fácil o sea tienen que correr usar el comando pool y le ponen la dirección del proyecto y ya te va a descargar los cambios automáticamente y ahora configurar para que se hagan respaldos automáticos bien es obvio tal vez nuestro proveedor tenga un sistema de respaldos pero vale la pena tener otro para estar prevenido también va a servir por si la empresa no maneja hosting si tiene su servidor en su propia empresa y trabaja de manera local pues esto les puede servir a ustedes para que se haga automáticamente respaldo y se suba a la nube de su preferencia y bien amigos pues esto van a ser los cambios que vamos a hacer posteriormente dependiendo de que si el proyecto crece vamos a continuar con otros vídeos sino vamos a seguir en el otro proyecto que es el haciendo un sistema en laravel saludos y espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y y y Gracias.